Si No puedo pegar a la vez No se enriquece Me ha tirado los dos ¡Far! Con más buen camino, tío Vete de ahí, vete de ahí Pero para ese lado no Ya listo Se pegó a 38 Los dos fuimos a 236 Que subnormales, bro Pues que notas el puto Buenas madres, sos un crack Vale, se meten ahí dentro Crackeado, crackeado, abatido Queda uno No lo tienes, no? Queda uno No? Ustedes lo debieron de haber visto que lo mataron Vamos a comprar la manda 12.000 El otro va a salir por los rojos Vamos por ese pago, ¿no? Obviamente El otro va a salir por el lado Bajo, bajo, bajo Alta, bajo, bajo Abatido no me da oh no i can fly van por aqui aqui ah que tienen su caja aqui el compa esta aqui al lado mio me cayó nadie ok vamos aqui arriba 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 ver si aqui arriba no me jodas bro no mina me como la mina bro que asco cuidado bombardeo se revivio se revivio no me jodas bro se revivio batido los dos no tienen auto verdad si ok me disparan de por alla viene el camion a por mi creo ok se bajaron del camion se revivio se revivio se revivio se revivio aqui uno hay mucha gente hay uno alla miralo miralo aqui abajo mas no deja que salga no 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 aqui como no se mueren todos y me pega todo de cadera sabes No hay que caer No hay que caer No hay que caer No hay que caer Seguro que se muere Bueno el Mercy ha perdido Si está bien Puedes caer en tus armas Caer en una Mercy No hay que caer Ah tío Noto un poco de ayuda la verdad No me vendría mal Ah tío Ah tío una Una Incoming bombing Rod Ahí tú recto Si al final atrás Creo que es para salir por debajo del túnel Si si vamos a salir Ah con razón no los veo tío Track it No se me cae en internet Tranquilo está safe El otro está debajo del túnel Mercy Te va a salir por la espalda Te va a salir por la espalda Mercy Vale estoy El otro está por allá Y el otro está debajo del túnel ¿Ve por ese ya? ¿Ve por ese ya? Está aquí Tengo 5 balas Que se hizo bro Que se hizo bro Que se hizo bro Que se hizo bro Se pudo haber ido bro Que tonto Se pudo haber ido bro Que puto troll Hay muy poca gente aquí adelante bro Que se hizo Vamos a dejar el coche ahí Encoming bombing Rod Mercy Ahí va el silty Vale Porque me cae en misil bro ¿Qué falta? ¿Qué es eso? Aguantame, aguantame, aguantame Me ha ido bien No hay muchos Me mata Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Hay muchísimo ahí, loco. Bájate aquí. Grupo a la derecha, yo, ¿no? Eh, muerto, muerto, el de abatido, dos. En el coche. Merci, 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 merci. Merci. Te saco tu soy. Me creía que no. Yo, 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 escuché los gritos, bro, yo fui el que salí a disparar. ¿Qué hago en la puta? La piedra. No le veo. Vamos a ver. Qué va, tío. Ok, para línea. Que abajo, que abajo. Yo, tengo dos al frente mío. No, 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 es tres así. Me ha estado ni los unidos pero. One. Bombardé en camino, tío. Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Pero para ese lau no. Ya, listo, listo, listo. ¿Listo? Espíигa tú, mira por acá,심 tú. Voy. amapi. Burri Burri Ay, tío I'm coming ¿Qué pasa? Hay gente aquí adentro Si, esperate, esperate, esperate Abato alguna, ¿vale? Tiene una Stump por cerca Madre mía Eh, te la ha quedado otra Me cago en la puta, no, no, no Voy a entrar, chico, ¿vale? No, entramos todos, ¿no? Ah, te lo... No, no, no Me queda uno, tiene fantasmas, no sale en el cuadro Es una guardia que viene hasta aquí, chico Eh, escucho gente, viene gente, tardo Si lo sé No veo, está adentro, está aquí, bien veo Lo han de comprar, hubo que nos ven Batido uno Batido otro Batido otro Están todos abiertos, coge Vino Tengo el... ¡Viva Marcy! Me ha dicho... Palparío fue a puta con real Tengo... Tengo muy puto... Muy poco dinero, bro, la verdad He comprado otro, es... Marcy Ah, pues sí, viene a mi casa ¿O lo han dicho? Que vino a la casa Bro, ¿para dónde te vas? No te vayas No te vayas, bro No te vayas Tengo el permiso que te vayas, ¿no? Ah, tío Listo, me voy a ir aquí No te vayas Puedes tirar, ¿no? Han tirado para delante Ahí ¿Ten uno? Han roto para el fondo No lo veo ¿Están por aquí? No... No... Ah, ya los vi Están por allá ahora Jacket Bueno... Tenemos dinero, madre Dale Dale Bueno, pues cuesta cuatro mil, ¿no? Cuatro mil, sí Espérate un momento, no voy a por tus armas Allá va What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Hemos quedado segundo? ¿What? ¿Se me quedó pillado el juego? ¿Hemos quedado segundo? ¿Qué cojones? A la verga Perdimos Se crachó ahí todo loco, man Bro, me... Pensé que el juego se me había quedado pillado y me votó ¿Por qué mojones a segundo? Por... Que ellos hicieron el control ese Ah, hostia Bueno, ya yo no voy a ver la cinemática Uh... Uh... ¿Qué? 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 ¿Qué?